Hora sin fin Tiempos que corren así Se van superando momentos Hoy es así ¿Quieres saber la verdad? Nada resulta tan fácil Solo quiero ser feliz Siento todo contra mí Y no está la solución adentro mío Se ha quedado todo así Gente grita por ahí Quiero ver Quiero ver amanecer La multitud En observar Una y otra vez Los sentimientos de todos Te preguntas ¿Por qué luchar? Y no es sacrificio ¿Por qué es mejor ser así? Solo quiero ser feliz Solo quiero ser feliz Siento todo contra mí Y no está la solución adentro mío Se ha quedado todo así Gente grita por ahí Quiero ver Quiero ver Quiero ver Amanecer Quiero ver Cada día Cada día Cada día Me vuelvo Hasta la otra vez Y los sueños Que se caen A pedazos Por la última vez Por la última vez No te vayas No te vayas No te vayas Si te escapas Solo en sueños Quedarán Quedarán Salgo a trabajar Sin más que pensar ¿Dónde están Esos viejos sueños? Y en ese lugar Donde tú miras ¿Qué será? ¿Qué propone el tiempo? Ya no queda más oscuro Cielo Ya no corre más el renunciar Va quedando el miedo Y el desvelo Debes saber que este es el momento Debes saber que este es el momento Tienes que pensar Cuánto tiempo más perderás Y si es perder el tiempo Tu horizonte está Lejos de encontrar Un lugar Un momento eterno Ya no queda más oscuro Cielo Ya no corre más el renunciar Va quedando el miedo Y el desvelo Debes saber que este es el momento 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 Lo tiempo transcurrido Los tiranos no han llegado a la extinción Los tiranos no han llegado a la extinción Ya no se puede creer otra vez Ya no se puede creer otra vez Ya no nos echen toda la culpa a nosotros Porque nadie ha venido ayudarnos No se puede aspirar a algo importante Las heridas no se cierran con hablar Ya no se puede creer otra vez las historias que nos quieren imponer Sé que quieres ver a la gente a tus pies No voy a, no voy a, no voy a caer No voy a, no voy a caer Pensando en el mar, como un mundo sin igual Me pregunto qué es lo que yo puedo hacer En esta ciudad, de nada vale ya Yo sigo mirando hacia el horizonte Y los dobliones que borraron siempre Las alas les quieren cortar No dejes que marquen tu vida Los cielos no traspasarán No traspasarán Esta vida sin piedad Todos te funcionan mal Sigo lamentando viejas cosas Corales del mar No van a contestarte No van a contestarte Las preguntas que no cesarán jamás Y los dobliones que borraron siempre Las alas les quieren cortar No dejes que marquen tu vida Los cielos no traspasarán No traspasarán No tiene sab Centers No condenaciones que borraron siempre El dólar ¡Suscríbete! Una nueva vez sin ti no apuntamos sin mirar Sin haber pensado que hay que avanzar Que hay que soñar igual Ya no somos esos niños bien criados de mamá Voy cayendo por la noche pensando No hay que dar marcha atrás ¿Qué es tu vida? ¿Qué lograste? ¿De qué sirve? Si eso ya no existe Otra vez quise perderme Terminé encontrando 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 Terminé encontrando Una sombra más, una furia más Hoy los sueños se han perdido Un minuto más, una imagen más Para hacer lo que no fui vos Un intento más, un conflicto más Sentimientos no vividos ¿Cuánto entenderás? ¿Cuánto aprenderás? Ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes Más Cuando todo parece tranquilo Cuando nada va a explotar Bajeando atrás Sentimientos que son más que un grito Para intentar escapar No es un sueño más Donde todo termina Festivo Donde todo es ideal No se detendrá El esfuerzo por sentirnos vivos Tengo un mundo que no es más Muy bien Muy bien, te exigas Muy bien Muy bien, te exigas Muy bien Muy bien, te exigas Muy bien Muy bien Cuando todo parece tranquilo Cuando nada va a explotar Bajeando atrás Sentimientos que son más que un grito Para intentar escapar No es un sueño más Donde todo termina Festivo Donde todo es ideal No se detendrá El esfuerzo por sentirnos vivos En un mundo que no es más